La Diputación de Albacete ha aprobado este lunes en un pleno extraordinario un expediente de modificación de créditos en los presupuestos de 2024 que contempla una partida de un millón de euros destinada al Ayuntamiento de Letur. Una ayuda incluida en el capítulo 7 de transferencias de capital que permitirá al consistorio de Letur financiar con celeridad las actuaciones de emergencia que desde que tuviera lugar la catástrofe ha estado llevando a cabo para reestablecer servicios básicos y para reparar infraestructuras esenciales como calles, caminos, muros de contención y también redes de suministro.